En el tema de seguridad vial sería absurdo querer achacar todo a una única razón. Son múltiples las razones y la más importante de todas ellas es nuestra concienciación social. Poco a poco, cada vez en la cabeza de todos nosotros, seamos conductores o simplemente copilotos, pasajeros o peatones, tenemos conciencia de que existe un riesgo, ese es el primer paso, y tenemos conciencia de que existen medidas concretas para disminuir ese riesgo. Es un auténtico placer, siendo 7 de enero, estar aquí firmando este convenio, puesto que en todo caso pone en evidencia gráfica que la Dirección General de Tráfico está siempre trabajando, todos los días. Hace una semana estábamos en una rueda de prensa comunicando los resultados del 2013, que, como ya se han dicho, ratifican un descenso sustancial tanto en el número de accidentes, como de heridos graves, como de víctimas mortales, que en el caso concreto de la comunidad extremeña representa 13 personas muertas menos que en el año anterior. Y de esas mismas cifras también se desprende que había 2.128 fallecidos a los que hemos hecho alusión y 5.206 heridos graves que durante el 2013 ocurrieron.